Buenas noches teleaudiencias, vamos con la información policial de esta jornada. Comenzamos con un hecho sucedido esta mañana, a las 8 de la mañana, en el momento de la apertura, fue rapiñada la farmacia frente al parque, allí entre los estrellas orientales casi Joaquín Suárez. La propietaria del negocio llegaba al mismo y recién estaba abriendo sus puertas, cuando ingresó un hombre, aparentemente brasileño, con una camisa térmica azul, negro, blanca y gris, de esas escocesas, y sin armas, pero tomando a golpes de puño a la mujer, la golpeó duramente, la encerró en una pieza y le llevó 2.500 pesos, y a la salida, cuando se iba, manoteó un perrito caniche que tiene la propietaria de comercio y también se lo llevaba. Cruzó corriendo hacia el parque internacional, aparentemente el perro medio se lo recogó en la mitad del camino y terminó soltándolo y se llevó, sí, el dinero, el perro, volvió a la farmacia. Aparentemente la persona estaría plenamente identificada y se trabaja por parte del personal policial, tanto uruguayo como brasileño, en la búsqueda de esta persona que reiteró en principio desde nacionalidad brasileña, según indicó la damnificada a los investigadores. Fue procesado el hombre que robó en la panadería Mami Pan, allí en calle Brasil y Uruguay. Bueno, ingresaron luego de romper un vidrio y se llevaron la caja registradora con monedas y ideas reales. Una persona fue detenida en la línea divisoria y vía férrea con la caja bajo el brazo y se lo llevó ante el magistrado. Este lo procesó con prisión por tres delitos de hurto en reiteración real. Robaron una moto de Sarandí y Monseñor Vega, una Winner BIS 125 FUR 762 de color azul. Robaron nuevamente la escuela 40 de Curtizairas, una garrafa de 13 y una jarra eléctrica. Rapiñaron una finca en el barrio Mandubí. Un joven de 22 años ingresó a la misma armado con un cuchillo en casa de un familiar de este y bajo amenaza con el cuchillo les retiró 2.000 pesos. La persona posteriormente fue detenida por personal del GRI y de la novena y luego de la instancia respectiva el juez determinó prohibición de acercamiento entre los dos integrantes de la familia. Lesionaron al Rombo Largo, uno de los delincuentes de más no renombre y mayor cantidad de intervenciones por la justicia de la zona de Villasoña. Este hombre de 41 años, ayer a las 6 y media de la tarde, estaba en Villasoña, Manuel Meléndez y Celedoño Rojas, cuando se le apersonó otro que ya está detenido y le pegó una apuñalada en el dorso del tórax. Luego Largo, cuyo nombre real es Paulo Pereira da Silva, se encuentra internado en el CTI. El detenido, aparentemente el agresor, declara mañana a la 1 de la tarde en sede judicial. Seguimos con los hechos de la Crónica Roja. Agracidad de Carlos Rey, empezamos con los accidentes de tránsito. Pareja, hombre y mujer en moto por Agracidad del Sur, preferencia por supuesto. Un auto, conducido por una señora de 67, se tira por Carlos Reyes, atropella la motocicleta. Por intraumatizada, lebe la acompañante, igualmente, y con traumatismo de pierna derecha el conductor. José Nemesio Escobar, entre Cerrarta y Blanes. Camioneta conducida por hombres de 47 años, por Escobar, hacia el este. Al llegar a la entrada del shopping, señaliza para entrar a la izquierda, hacia el norte. Venía una moto por Escobar al oeste y se le atravesó delante esta camioneta. Resultó con trauma, cifano craneal y dolor cervical, permaneció en la observación del conductor. Traumatismo de cráneo, pérdida de conocimiento, traumatismo lumbar severo. También permaneciendo en la observación para la acompañante de la motocicleta. Otro accidente, Magalía Ler y Juan Manuel Blanes, barrio Mandubí. Señora de 81 años caminando por la vereda. Tres en moto, en tres motos, haciendo gracuili, levantando ruedas, haciendo ruido. En fin, lo hacían. Uno de ellos se cae, pierde el dominio de la motocicleta. Y la motocicleta le pega en la pierna izquierda a la señora que iba caminando por la vereda. Por supuesto que los tres barotearon la moto que se había caído y se dieron a la fuga. La señora resultó politraumatizada. Luis Alberto de Herrera y Misiones, pareja en una moto por Luis Alberto de Herrera hacia el sur. Tuvieron un pinchazo en la rueda delantera cayéndose. Erosión contusa de mano izquierda y codo derecho para el conductor. Dolor de cadera y muslo izquierdo para la acompañante. A Graciá de Reines de vuelta, esta vez el domingo, seis y media de la tarde. Moto con una pareja, a Graciá de Alzur. Se descruzó en la camioneta Fiat Estrada, conducida por un hombre de 63 años. El motonetista tenía 0.82 de alcohol en sangre. Resultó politraumatizado, leve y con escoriaciones. Su acompañante tiene una hematoma en rodilla izquierda y cadera izquierda, donde recibió el impacto del vehículo. Dolor en columna cervical. Brasil y Ventura Pidis. Sábado de noche, madrugada de domingo. Auto por Brasil al oeste, hacia el cuartel. Al llegar a la esquina de Ventura Pidis hay un pozo de hoces. Al lado, dos arturitos, dos balizas de esas que se le ponen al lado, que están llenas de magullones y no tienen luz. Y no hay equipo de barra de noche. El conductor del auto esquivó la baliza y terminó subiendo la vereda, volteando el cartel de señalización de la esquina del Club Nacional de Fútbol. Las cuatro personas que ocupaban el vehículo resultaron sin lesiones. Se detuvo un hombre de Canelones, el que fue ya enviado de Canelones. Estaba requerido, se lo detuvo aquí en la frontera. Se incendió una vivienda en Miguel Barrero en el 94, en el barrio Santa Isabel. Casillas de madera de 5x4, un par de las totales. En la novena, robaron una notebook y un celular de una vivienda, retamar Córdoba y José Nemesio Escobar, barrio Maldubí. Y hay un hombre detenido por el hurto de un tanque de gas. El mismo, hoy de tarde, fue procesado sin prisión en el Sofanián Brasil, en un procedimiento realizado por investigaciones y comisarios. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Lo invito para mañana a la edición mediodía de Telediario, donde actualizaremos el panorama. Venga a todos muy buenas noches, siguen con ustedes los compañeros.